Buenos días, gallos. Día de locos. No he dormido ni cinco minutos. Jabalí aquí. Papeles invertidos, gallo. ¿Cómo estás? Es el día después, ¿viste? Estoy muy cansado, eh. Mira, mira, mira lo que tenemos aquí, jabalí. El pastel del jabalí y el gacho. Guapo, eh. Muy bonito. Menos cabeza, más corazón. Muy currado, eh. ¡Cristolazo! ¿Qué haces, hermano, tío? Pasa, jefe, tío. ¿Qué haces aquí ya? Oye, ¿vas a llegar a Colombia afeitado o no? Sí, tío. En Buenos Aires, allá. Sí, ¿no? Rasurando, ¿no? El bicho es triple seis, triple seis. Tío, ¿por qué esto es triple seis? El que lo adivine, dale algo, tío. ¡Hostia, qué bueno! A ver, triple seis, triple seis. El que lo adivine, proteína de Colombia y un Juan Valdés, ¿o qué? Vale. Mira, Valentí, mira, Valentí. Mira, mira qué bien va. Fíjate. Aquí está la diferencia entre los ricos y los pobres. Uno se va en primera clase, el otro en el jefe privado y yo me voy ocho horas en coche con una naranja, ¿sabes? Somos pobres, ¿viste? A ver, a ver, tío. ¿Cómo empieza el día de Zugasti, eh? El día después, etapón, etapa reina, tío. Madre mía, ¿pero dónde están ellos? O sea, me despiertan para nada, tío. Esto es de locos. Con un pastel aquí en la mano, si viste, es salvaje. Me flipas. La que te espera, la que te espera. ¿Yo a dónde voy, gallo? Allí. Ah, allí. En el omnibus. Ah, pensad que ahí está el mío. Agarra el bandido. Pues para ser ya el privado. ¿Vas con el aeropuerto? Noche... 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 Terrible o noche... Noche... Noche terrible. La bandera argentina se quedó sin sol. ¿Viste? Re contra culiao. Viva Córdoba independiente, carajo. Oye, Ariel, tío. Tú me la has liado, gallo. La puta de oro. Pero qué es eso, gallo. Pero si es una abeja. Locos. Vamos, montaos una puta abeja, tío. La puta. La puta. La Virgen Santa. ¿Esto huela? Pero si parece un llavero. Y chicas de verdad, eh. Que hay pepi. Pam. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 valentí tío que hay un machete aquí dios desde locos como que haces gancho que haces tú aparte lo unió el jabalí en serio no y dios mío lo que chiva este muchacho lo que que lo que lleva a huele oler el jabalí huele a jabalí porque estuvimos con él nada está el dicho oye una cosa dónde está rh plus x vamos como la baila el bicho como la baila el que vamos en auto dale dale año pero que baje piñones no bicho claro como más lo que ha dicho que bien no espectacular guapo o no estamos aquí juntos de nuevo tío parece que ahora es de nico no uruguay tío para el maratón uruguay un montón de tiempo y no pasa un mes no más estoy de locos o no te has visto no tremendo es acojonante ánder qué que cristian tenga la vista antes que yo sabes yo voy con la orca o mr y el bizarrago tiene la que ariza gatillo que ariza gatillo mueve aquí y 40 bicharracazos tú aquí saltándose el curro, madre mía, vamos Argentina coño Aquí con un capo que acaba de ganar una vuelta súper importante, es el bicharraco que le he dado, bicharraco sobre todo en España es piropo Ah sí, bicharraco es bueno, bicharraco es lo peor, es lo peor, es feo Dale bicharraco Aquí está hablando con los amigos argentinos que han venido, aquí en provincia de Buenos Aires, esto es de locos tío Pero si vamos a hacer 100 kilómetros, 20 metros de desnivel, aquí el pico cerrado no vale para nada Luquerazo, aquí piden vídeos largos para cuando hacen rodillo, dice vídeos largos El bicharraco dice que tiene las patas atrofiadas y va en bici por nosotros, bicho Mira, mira, mira Luquerazo, luquerazo, vídeos largos para rodillo Hay que grabar mucho, mucho, así por lo menos media hora uno puede hacer aeróbico en el rodillo y no se aburre Vamos, luquer Tiene poderes, tío, tiene poderes, gallo El aro de las chicas locas Otra paredes, el aro de todas las chicas Es curioso, ¿verdad? Con lo bueno que estoy, ¿verdad? Con la pata que tengo, bicho, compadre La guitarra La guitarra, tío La chica argentina, ¿cómo se ha visto con la chica argentina? No ven la guitarra, ¿viste? La guitarra que estás mirando, otra cosa No lo entiendo, tío Luquer, tienes que correr más en bicicleta Luquer, tienes que montar en bicicleta y correr y grabar al mismo tiempo que te siga el drone automático Ahí estamos Vamos, Luquer, a correr Si el escroto está tieso es que está todo mal Tirante Que te tropieces con el desviador, ¿viste? Que te entre el escroto por el desviador ¿Eh? Hay fenómenos aquí Huele a chiva, ¿viste? Valencia, ¿qué huele? A Chivo A Chivo Le jadea el Chivo, le giede Dios mío ¿Qué comes? ¿Pero qué te dio? Veneno ¿Qué comió? La lavadora El sorteo soy yo Link aquí abajo Link aquí abajo información bicharracas del mundo y argentina aquí estamos hasta el domingo y arroba y ve tu asti aquí abajo que no me sigan por todo el mundo pero eso es lo que yo digo mira mira la guitarrita pues no toco y no la cobra no baila oye asho y mambo cuántos pisos habrá vendido y gallo por lo menos dos porque no es que resulta que esta familia vive de tema inmobiliario y ha sido llegar yo y empezar a vender me dice mamu pero que te moleste no 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 pero si yo quiero que te quedes que te construye una casa al lado pues has llegado y no paro de vender si reserva reserva dos reservas tres reservas cuatro o sea que nico hoy creo que ayer pase mucha hambre aquí pero hoy vamos a comer caliente han vendido dos pisos mejor no vamos a decir lo que hemos pesado hoy porque estamos no 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 yo estoy más más tres vos más dos más dos yo más tres no falla más dos dos tres días de descanso más dos no falla tío no falla no falla pero si vamos a decir pero la retención de líquido eh sí sí eso que más dos eso que yo ya es de una cagada tío que tú sabes cuando la cagada llega el agua toca el suelo y todavía está rito o sea tienes que coger las tijeras para cortar te lo juro mucho un chorizo viste el chorizo se lleva arriba del agua el mío era de locos tío 50 centímetros no hay mío más el mío hizo plaf el mío iba cayendo iba enroscándose como si fuese una una boa nico tío es que no se corta nunca este vídeo no lo pasa yo creo que esta parte irá antes que la despedida claro o sea tú sabes el tema delante detrás invertir el orden el tema el invertir el orden es es un es un altera el producto eso está al orden del día de los vídeos de su gasto y de nico altera el orden o sea igual empezamos con esta conversación viste claro empezamos con esto y alteramos el orden y ahí estamos en casa ves mira ya estamos en méxico méxico lindo méxico lindo y querido tara 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 es buena julio iglesias tío el mayor fucker de la historia de la humanidad y de un perfil solo este folla de frente de perfil y de todos los gallos pero tiene un perfil siempre ah no lo sabía siempre perfil derecho ah sí o izquierdo derecho derecho siempre se pone así del costado cantaremos mira mira qué cara de felicidad lleva mamu mamu no ha vendido pisos la bicha madre mía sí nos está esperando vamos a cerrar esto tío sí gracias por todo el bicharraco no pues un placer hombre te quedan seis días aguantándome así que tenéis un placer si no si si no te mato porque te quiero los quiero y y y y y y y